Viajar a través del cáncer de mamá no es un recorrido fácil, pero si de compañeras de viaje tienes a especialistas de primer nivel, el trayecto a veces se hace más llevadero. De esto se encarga H&M Hospitales, Yodona y El Mundo, que un año más reúnen a más de 200 mujeres en el viaje más importante de su vida. Valoración positiva porque seguimos teniendo mucha audiencia, mucha recepción por parte de las mujeres, familiares, amigos, y yo creo que la mujer demanda información y en estos eventos creemos que es el momento ideal para poder resolver las dudas que puedan tener. Este año les acompaña Edurne Pasaban, deportista de élite y primera mujer en subir los 14.8.000. Sin duda un ejemplo de superación para estas mujeres y sus familiares que cada día luchan por seguir su camino. Yo lo que intentaré es decirle la experiencia de mi vida para superar retos difíciles y yo creo que ellas lo saben y lo hacen. Son personas que se superan cada día, cada día. Personas que trabajan con mucho tesón. Yo creo que el tesón y el que no echar la toalla y estar ahí es muy importante. Entonces yo puedo ser un ejemplo, pero seguramente ellas son mucho más que yo. La periodista Olga Biza ha sido la encargada de conducir este viaje que cada año emprende más de 20.000 mujeres en España y para el que nunca se está preparada. De ahí la importancia de estos encuentros informativos. Y me decía la doctora Laura García Esteved que lamentablemente no es un hecho habitual. Esto tendría, no es que ayude, es que tendría que ser obligatorio, lo tendría que recetar la Seguridad Social. Un encuentro entre especialistas de primera línea y pacientes o expacientes. A lo largo de la jornada diferentes especialistas han hablado del cáncer de mama en la mujer joven y de cómo prevenir y tratar el linfedema, entre otros temas. En definitiva, del trayecto que se hace desde el tratamiento diario a la investigación del futuro para una enfermedad que viaja sin pasaporte.